O sea que viste que el mercado de verano ya ha arrancado y empieza a coger velocidad de crucero. Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este nuevo vídeo de diario que estamos haciendo este diario del mercado de fichaje que ya comenzamos la semana pasada todavía con la liga en juego, pero es que ya empezaron a salir las primeras noticias. Hoy tenemos mucho de qué hablar porque hoy ha pasado bastantes cosas, han pasado bastantes cosas porque una vez ya digerida la permanencia, una vez ya todo asentado y con la cabeza puesta en el curso que viene ya ir preparando el curso que viene, tanto el club como los aficionados empezamos a hacer ya bastantes cábalas como la prensa que empieza a sacar bastantes nombres de futbolistas o algunos nombres de futbolistas pues como digo, hoy ha sido un día muy, pero que muy movido, donde vamos a hablar ahora en este vídeo resumen del día prácticamente de muchos nombres de los que se han hablado hoy con opinión personal mía por supuesto como siempre. Podemos empezar quizás de menos a más, ¿no? De menos a más o de más a más casi porque la verdad que casi todas las noticias que han salido hoy son bastante interesantes. Podemos empezar por ejemplo con las palabras del presidente que ha dicho que, uno de los titulares que ha dejado hoy el presidente es que en principio el equipo le gustaría, el club quiere hacer de 2 a 4 fichajes pero de 2 a 4 fichajes de nivel, en teoría que sustituyan a jugadores que ahora mismo son titulares de 2 a 4 fichajes para subir el nivel del equipo. Buena noticia, por supuesto. Una magnífica noticia que el club quiere hacer poco y bueno fichaje. Otra cosa es que vengan 2 a 4 fichajes y puedan salir algunos nombres importantes del equipo. Esperemos que si eso pasa y si salen nombres importantes y son con ventas, en vez de quedarnos en 2 o 3, que puedan ser 4 o 5, porque no los nombres importantes de jugadores importantes. Que venga, vamos a confiar en el club en esta ocasión, en las palabras del presidente. ¿Por qué no? Yo soy persona demasiado confiada, por eso a veces me pasan las cosas que me pasan. Pero vamos a darle ese voto de confianza, un mercado de verano más a ellos y también a la dirección deportiva a ver si consiguen traernos estos buenos futbolistas que ya en este último mercado se notó cierta mejoría porque prácticamente todos los nombres que vinieron creo que fueron de jugadores, de futbolistas interesantes para una u otra faceta, pero futbolistas, como digo, interesantes. También ha hablado de Meret. Meret, que como sabéis ya es futbolista, vuelve de sucesión a América. En principio ya hemos comentado que América parece que no cuentan con él y el club estaría dispuesto a traer a Meret. A ver si podemos conseguir, como hemos conseguido en otros mercados, por ejemplo, traer a Fede Santerio Grati o a Rubén Sobrino Grati, a ver si esta temporada al que le toca es a Meret, que yo creo que sería una buena incorporación para la defensa cadista, que empiece desde cero, que coja el tono rápido, porque creo que es un jugador que nos puede aportar muchas cosas a nuestra defensa. Continuamos un poquito más. Pasha Espino, otro de los nombres que siguen sonando y van a seguir sonando prácticamente a diario. Pasha Espino le sale un nuevo pretendiente, que es el Rayo Vallecano, que también estaría interesado o que ha preguntado por el futbolista. Van a preguntar seguro muchos clubes a su entorno porque lógicamente es un futbolista que ha hecho buena temporada, que lleva tres temporadas en primera edición, rindiendo a muy buen nivel y lógicamente ahora que no tiene contrato o ahora que se le acaba contrato el 30 de junio, va a tener bastantes novias. Como sabéis, el mejor posicionado parece que es Osasuna, pero bueno, vamos a darle tiempo a la cosa. Vamos a seguir esperando un poco más. De momento la noticia buena es que no ha surgido todo rápido, que no ha sido todo como se consigue la permanencia y rápidamente Pasha se despide o hace como el que se despide, sino que de momento la cosa queda un poco ahí en stand-by. También del Edesma, que el mismo presidente hoy ha dicho que en principio no hay ofertas por él, no ha venido ninguna oferta por él. Entiendo de que habrán preguntado por la situación del futbolista, que el que en principio entiendo que lo declarará intransferible, como sabéis, 20 millones de euros en lo que tiene de cláusula de rescisión con al Edesma, proclamado hoy como el mejor portero de la liga y el mejor portero de las cinco grandes ligas, el mejor portero porque entra en ese once ideal, es decir, espectacular lo de Edesma. Está claro que si el Cádiz quiere sacar dinero por un futbolista, bastante dinero por un futbolista, de la plantilla actual es Edesma, el que tiene todas las papletas para que se hace esa venta que, como dice el presidente, haga crecer como ya consiguieron ellos hacer crecer al equipo de la capital exparencia de Sevilla. Cuando ellos estaban allí, ellos consiguieron crecer a base de vender. Aquí ellos tienen la intención de hacer lo mismo. Eso no es fácil, no es nada fácil. Y Edesma está claro que entra en ese perfil de futbolista que lógicamente interesará a bastantes equipos y ahora encima se pone cada vez más en el escaparate. Encima de esta página que lo ha proclamado como el mejor portero de las cinco grandes ligas, pues está claro que es un escaparate para futbolistas y para el Cádiz también que nos sitúa en el mapa. Más cosas que ha dicho el presidente porque hoy al hacerle una entrevista pues salen muchas cositas y es el tema de Bongonda. Bongonda que por lo visto en este último mercado de invierno vinieron dos ofertas del Eltar de Berlín y de un equipo de la MLS norteamericana. Interesante que vengan ofertas por Bongonda que yo creo que no su mejor versión creo que la hemos encontrado a finales de temporada y aún así ha recibido ofertas de equipos. Es otro de los activos del Cádiz. Lo que sí también tenemos que tener claro es que si estos activos se venden, si acaban saliendo algunos de estos futbolistas va a ser complicado suplir con garantías el sitio. No tanto Bongonda que yo creo que ha sido más irregular, mucho más con el Ledesma. Si entra dinero, si entrase dinero por la venta de estos futbolistas que Ledesma dice que no hay ofertas pero seguro que hay interés de muchos clubes y Bongonda que sí ha tenido ofertas por ejemplo incluso Arsamendi ha tenido alguna oferta, ha asegurado el presidente, que ese dinero se utilice bien y que vengan los mejores futbolistas posibles. Por favor esperemos que sea así y vamos a tener en cuenta que si empiezan a salir gente lo que he comentado al principio. Si queremos incorporar de dos a cuatro futbolistas de nivel y acaban saliendo dos o tres futbolistas de nivel al final prácticamente es quedarnos igual y esto es una realidad. Seguimos un poquito más, seguimos un poquito más porque quizá, bueno antes de ir en el nombre del día diría yo, vamos con Iza porque ha asegurado el hoy que el Cádiz de momento no le ha puesto una oferta encima de la mesa para la renovación, que ha habido conversaciones pero que no tiene oferta encima de la mesa. Es decir, el Cádiz se tiene que poner las pilas porque yo creo que sería una lástima perder a Iza en el nivel tan espectacular que ha estado en esta segunda vuelta un tío que es de Cádiz, que es de la provincia de Cádiz, que es del Cádiz. Hay que conservarlo en la plantilla sí o sí. Hay que apostar por este tipo de jugadores que seguro que nos garantizan, nos garantizan buen rendimiento. Y el nombre del día yo creo que es el lateral izquierdo que ha sonado. Segundo lateral izquierdo que suena en este mercado de verano. Séptimo futbolista que suena con fuerza se puede decir o en medios que pueden ser reconocidos que ya nos han dado noticias en veces anteriores, en ocasiones anteriores. Se trata de Lucas Olaza, futbolista lateral izquierdo uruguayo de 28 años. Ahora mismo pertenece al Real Valladolid. Tiene contrato hasta el año 2025. Es decir, que tiene dos años más de contrato. El futbolista tiene un valor ahora mismo en transformar de 2,5 millones de euros. Y entendemos que con el descenso del Valladolid le intentaría buscar acomodo. Entiendo de que la ficha igual es algo alta. El futbolista el año pasado que estaba en Valladolid en segunda estuvo cedido en el Elche. El futbolista también ha jugado en equipos como Boca Junior, por ponerlo en el centro, por ejemplo, y también el Real Club Celta de Vigo. Es un futbolista interesante. Es un futbolista que tiene nivel. Es un futbolista que este año ha tenido pocas participaciones. Se habla de Olaza como sustituto de Pasha Espino. Si nos ponemos a comporar uruguayo con uruguayo, yo creo que Pasha aquí se lleva el Gatolaguay y es mejor futbolista. No creo que mejoremos con Lucas Olaza. Sí creo que sería una buena incorporación para que le compitiese el puesto a Pasha Espino para tener un lateral izquierdo de bastante nivel que haría que tuviésemos dos bandas, dos laterales defensivos, tanto el izquierdo como el derecho, bastante bien asegurado con Pasha Espino, Lucas Olaza, Iza Carcelén y Saldúa. Si finalmente tanto Iza como Pasha se le acaban renovando los contratos que yo creo que sería bastante importante hacerlo, sería bastante necesario hacerlo, invertir e intentar continuar con estos futbolistas porque, como digo, el rendimiento es muy bueno. Hasta aquí, señor. Hasta aquí este diario que estamos haciendo a diario para que la redundancia de este mercado de fichaje, hablando todos los días un poquito. Voy a intentar que sean los vídeos prácticamente a diario hablando de todas las novedades, de todo lo que nos vamos enterando y dejando por aquí mi humilde opinión. Espero que os haya gustado. Espero vernos en una horita, en el próximo vídeo. Seca día. Oye.